así es amigos buenas tardes aquí nos juntamos en rabinal haciendo un vídeo más un saludo para todos amigos pues acá nos juntamos en rabinal el día de hoy así que por acá pues estamos haciendo un mandaditos entonces saluditos para todos amigos hola que se encuentra bien el día de hoy pues aquí saludándolo pues haciendo este vídeo para que ustedes alcancen ver pues por acá nos encontramos chicas saludo así es amigos saluditos para todos pues el día de hoy pues acá demostrando un poco lo que se alcanza el día de hoy un poquito de calor frío nada es anormal el día así es saludos amigos pues aquí nomás se encuentra en la calle un poquito desordenado pero si se encuentran amigos saludos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!